Muchas gracias, buenos días, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por estar aquí. Bueno, yo quisiera hacer una reflexión a propósito de un tema general que me parece amerita atención, que también ha salido a la palestra en los últimos días, que tiene que ver con el tema de la cultura política y de nuestra cultura política. Los procesos electorales siempre generan incertidumbre, aunque en los países democráticos esa incertidumbre tiende a ser limitada. Sin embargo, aquí seguimos hablando de incertidumbre incluso una vez pasada la jornada electoral. No obstante, lo cierto es que ha habido pocas sorpresas en este proceso electoral. Los resultados, se nos había dicho, arrojarían una distancia muy estrecha entre el primero y el segundo lugar. Hace un mes, en esta misma sala, se reunieron los más importantes encuestadores del país y todos coincidieron en que los resultados serían muy apretados. La única persona que sostuvo una oposición distinta, que fue Ana Cristina Covarrubias, afirmó que el PRD ganaría con 40% del voto, una proporción que según sus encuestas se había mantenido firme desde enero. Salvo para Covarrubias, para los demás, quizá la sorpresa haya estado únicamente en el porcentaje mismo, que realmente resultó muy estrecho. Algunos, o hasta resultando muy estrecho, tal vez algunos haya sorprendido la tasa de participación, que aparentemente se situó en torno al 60%, lo cual, si hubiéramos hecho una reflexión pausada de la movilización tan amplia que llevaron a cabo los partidos y que realmente surgió en torno a las candidaturas, no habría sorprendido esta tasa de participación. Hubo una intensificación de la contienda y, sobre todo, al final, hubo una polarización tanto de los candidatos como del electorado. Estos eran todos indicadores de que habría una participación, una tasa de participación muy importante. Incluso, me permito aquí señalar que no es sorprendente que el PRD y el candidato del PRD hayan impugnado, como hoy en la mañana lo anunciaron, los resultados, los eventuales resultados del IFE. Desde hace varias semanas, incluso antes de la elección, hubo una serie de declaraciones, de tomas de posición, de posturas críticas, de revelaciones, que tomaron tanto el candidato como los dirigentes del PRD que apuntaban hacia el señalamiento o hacia la, diría yo, exacerbación de suspicacias a propósito del proceso electoral. Y está, en el fondo, también estaban apuntando hacia el cuestionamiento, no solamente de las instituciones electorales, sino del proceso en su conjunto. Y al hacer estos señalamientos y estas tomas de posición, lo que estaban sugiriendo implícitamente es que no habrían de aceptar los resultados si estos resultados eran muy estrechos. Pero la intensidad de la competencia no permitía augurar que fueran de más del 5%. De tal suerte que, en las semanas anteriores a la elección, la verdad, es que una de las preguntas más recurrentes eran, ¿aceptarán López Obrador y el PRD la derrota en caso de que esta ocurra? Esta fue una pregunta que estuvo presente y que abonó la incertidumbre y le dio un giro distinto al que tiene en los países democráticos. Uno pensaría que después del 2000 esa incertidumbre, ese tipo de incertidumbre tendría que haber sido superada. Incluso es de llamar la atención que, aun cuando en el 2000 hubo quienes se preguntaron si acaso el PRI estaría dispuesto a dejar el poder en caso de que los resultados fueran adversos, el PRI dejó el poder. Por las razones que ustedes quieran, pero así fue. Quizá lo único realmente sorprendente de estas elecciones es el hecho de que el porcentaje, un porcentaje muy importante de los sufragios que parece haber recibido el candidato a Acción Nacional, Felipe Calderón, parece provenir del CENTE. Y esto es muy sorprendente porque históricamente el enemigo fundamental de Acción Nacional fue siempre el artículo tercero constitucional y la bestia negra de Acción Nacional, el ejemplo máximo del corporativismo autoritario, fue siempre el Sindicato Nacional de Maestros. Entonces, esta sí es una gran sorpresa. Quizá tenga que ver con el tema este de las coaliciones, las alianzas extrañas, móviles, que ahora caracterizan nuestra vida política. Yo la verdad quisiera señalar que no obstante algunas las suspicacias y las ideas, incluso los cuestionamientos que quieren ver en la elección del 2006, algún tipo de similitud con la elección de 1988, creo que son muchos los cambios que ha habido en México en el sistema político mexicano. Desde 1985 ha habido tres reformas electorales muy importantes, la más significativa, diría yo, fueron las del 1990, la de 1993, la de 1996, que garantizaban tanto que las elecciones serían limpias como la participación de ciudadanos en el proceso electoral. Habría que señalar algo que nos han recordado tanto expertos como participantes en el proceso, el recuento de los votos, el primer recuento de los votos que se hizo el domingo en la noche lo hicieron ciudadanos que eran funcionarios de casilla. Y de estos hubo, por lo menos, si no me equivoco, creo que un millón, aunque ayer escuché a alguien más que decía que era medio millón, en fin, es un número muy importante. Desde entonces, desde 1985, el pluralismo político se ha instalado como parte de nuestra vida cotidiana. Las filiaciones partidistas son ahora un aspecto importante de la identidad de cada uno de los mexicanos. Se han formado nuevos partidos en ese lapso, en particular, desde luego, el PRD. Y los datos electorales de la última semana de estos días indican que el PRI se ha vuelto una minoría frente al PAN y frente al propio PRD. Esto nos habla, es un indicador. Quiero nada más hacer una especie de recuento de los cambios que se han operado en México que no son despreciables. Mal que bien, las elecciones se han convertido en el mecanismo privilegiado de la lucha política. La autoridad del presidente de la República se topa ahora con el muro de contención que son las cámaras de diputados o de senadores. Existe una autoridad electoral independiente que así es reconocida por la mayoría de los mexicanos. Y hemos estado dispuestos a invertir una enorme cantidad de recursos humanos y materiales en la organización de elecciones. Tenemos un sistema electoral que es internacionalmente reconocido. Quiero señalar que el tipo de críticas que ha generado el proceso electoral realmente pone en tela de juicio y pone en cuestión uno de los mecanismos fundamentales para resolver el conflicto político que son las elecciones. Yo no creo que los procesos electorales y los mecanismos electorales creo que esto es muy importante. Pero también creo y eso no es un secreto acabamos de escuchar a Rogelio Hernández en fin que estamos viviendo una coyuntura crítica una coyuntura crítica en el sentido de que la manera como se resuelva este problema que se ha suscitado a partir de la impugnación de los resultados electorales por parte del PRD esa la manera como se resuelva va a definir la trayectoria y el desarrollo y el funcionamiento del sistema político mexicano en los próximos muchos años. En esta coyuntura crítica también se ha formado no únicamente porque hubo una campaña electoral en la que los participantes fueron elevando el tono de su competencia hasta convertirla en una auténtica confrontación no únicamente porque fueron muchos los que hablaron de que había dos alternativas o dos países en perspectiva dependiendo de quien fuera el ganador yo creo que eso era por lo menos una exageración para decirlo menos aunque se entiende en el contexto de una campaña electoral sin embargo creo que después del domingo esa elección si ha adquirido la altura la estatura de una coyuntura crítica porque lo que ha ocurrido es que ha aparecido que son muchos los mexicanos que todavía desconfían del voto no obstante los cambios de los últimos 20 años ¿por qué? ¿cómo me explico esta desconfianza? que yo les confieso me he puesto a tratar de entenderla porque me parece que ahí si tenemos un problema muy serio para el futuro de México la respuesta que primero se me ocurre es que pese a todos los cambios institucionales y de actitudes en amplias franjas de la población persisten elementos de la vieja cultura autoritaria que durante décadas se formó al abrigo del presidencialismo y de la hegemonía del PRI el PRI sigue estando presente en todos nosotros y entre todos nosotros uno de ellos uno de los rasgos de la cultura autoritaria que se ha hecho presente en los últimos días es justamente la desconfianza frente al voto se trata de una desconfianza creo yo no no a estas instituciones es una desconfianza que trasciende los personajes es una desconfianza por principio es una desconfianza que tiene mucho que ver mucho más con las tradiciones de la revolución mexicana que veían en el voto y en las elecciones mecanismos de manipulación de los pobres y de los grandes grupos de población que con el funcionamiento de las instituciones si me permiten y con todo respeto como ya se ha vuelto costumbre en esta campaña decir antes de soltar algo un poco complicado voy a citar al general Cárdenas quien expresó esta desconfianza con mucha claridad en 1957 se le preguntó si eran ciertas las acusaciones de fraude electoral que hacía la oposición y el general Cárdenas respondió hemos tenido que orientar el voto para evitar el triunfo de la reacción al hablar de cultura de cultura política no quiero decir como piensan algunos y sobre todo los extranjeros que los mexicanos seamos incapaces de votar o de contar los votos cuando hablo de cultura hablo de los residuos de esta cultura que heredada del PRI detesta el pluralismo es una cultura a la que le aterra la privacidad de las urnas una cultura a la que le desconcierta el comportamiento individual de los individuos de los ciudadanos y se siente mucho más cómoda en el comportamiento colectivo y en los actos colectivos esa cultura no ha logrado disolver afortunadamente valores democráticos que han penetrado la cultura política más reciente y entonces estamos en una situación en la que ambas se enfrentan y hay una continua contradicción que se manifiesta en las declaraciones se manifiesta en las tomas de posición en las actitudes en los comportamientos de los actores políticos e incluso de los ciudadanos entonces no hemos resuelto esa contradicción sin embargo no quiero decir que el problema es un problema de orden cultural porque no es un problema de orden cultural el problema es que esos residuos de la cultura autoritaria son han sido utilizados y explotados por los actores políticos casi siempre en su beneficio o si no fuera en su beneficio no lo harían es decir creo que hay actores políticos que en lugar de contrarrestar esos residuos de la cultura autoritaria esa desconfianza del autoritarismo hacia la elección democrática la han exacerbado la han recuperado la han resucitado yo creo todavía no sabemos cómo va a desenvolverse finalmente cuál va a ser la conclusión de este proceso que ha sido tan costoso pero creo que por lo pronto o yo me atrevo en tanto que ciudadana a señalar que en relación con estas actitudes y este uso que hacen los actores políticos de los residuos de la cultura autoritaria podríamos hacer algunos reproches a las instituciones por ejemplo yo creo que se le puede reprochar al IFE que nos haya dado incompleta la información a propósito del PREP creo que dada la existencia de estas suspicacias a propósito del voto suspicacias de las que somos conscientes que no son una sorpresa que no son una novedad realmente en el momento en que los consejeros o el IFE daban información a propósito del PREP tenían que haber explicado que había un acuerdo con los partidos desde el mes de febrero en el cual se había concluido que las actas que mostraran inconsistencia se irían a un archivo especial en el PREP y que esas actas se contabilizarían después creo que ese fue un error de información que desafortunadamente desencadenó una dinámica que a mi manera de ver es una dinámica francamente perversa una vez que se desencadenó esa dinámica una vez que hubo ese error esa omisión que no sabemos si es por ingenuidad en fin las razones que ustedes quieran yo creo que si podemos reprocharle al candidato López Obrador el haber salido a la televisión y hablar de dos millones y medio de votos desaparecidos nosotros sabemos que en este país con este pasado que tenemos hablar de votos desaparecidos es inmediatamente invocar en nuestras mentes la imagen de un fraude o de un robo sin embargo ahora sabemos que el candidato López Obrador y su partido sabían perfectamente bien de la existencia de ese archivo con las actas con inconsistencias y yo creo que se le puede reprochar el que no haya dicho por lo menos no se adelante en vísperas el PREP no contabiliza todavía las actas que están en el archivo de inconsistencias y tampoco contabiliza las actas de casillas que no han mandado la información yo creo que se le puede reprochar a Acción Nacional que haya empezado a presionar según describe la prensa a los consejeros del IFE para que declararan victorioso a Felipe Calderón con los resultados del PREP ya vimos que ni siquiera los resultados del PREP o sea que hasta los resultados del PREP ya hicieron que no fuera una sorpresa finalmente el resultado final porque hay una coincidencia por lo menos hasta cuando yo entré en esta sala entonces si le podemos reprochar a Acción Nacional que haya presionado según dicen los medios al IFE para que el IFE diera por buenos por definitivos los resultados del PREP e incluso se le puede reprochar que no nos haya informado que existía este archivo de inconsistencias también todos los partidos según se nos ha dicho sabían de la existencia de este archivo todos los partidos lo consultaron el PRD lo consultó sistemáticamente según informó el director del PREP entre el domingo y el lunes entonces realmente creo que los ciudadanos tenemos todo el derecho del mundo a expresar nuestro enojo por esta falta de información puede ser torpeza puede ser lo que ustedes quieran pero desde luego es algo que desató una dinámica perversa que es la que nos tiene creo yo en una situación que ha profundizado y ha agudizado el carácter crítico de la coyuntura que estamos viviendo y que no tenía por qué ser crítica llevamos 20 años con elecciones presidenciales que no han alcanzado no habían alcanzado este grado de tensión como han sido las de ahora y es en cierta forma inexplicable porque la de hace 6 años parecía ser la más conflictiva porque era la que comprometía que el PRI en el poder desde hacía tantos años debía o no aceptar esos resultados estamos efectivamente en una coyuntura crítica y esa coyuntura crítica como lo han descrito mis colegas y como lo han presentado va mucho más allá del conflicto a propósito y de los desacuerdos a propósito de los resultados porque es una coyuntura crítica que está marcada por la partidización de la sociedad porque efectivamente va quien sea presidente a partir del próximo primero de diciembre va a tener que lidiar con las secuelas de una campaña profundamente divisiva y confrontacionista va a tener que lidiar además con las secuelas de una elección que sea como se resuelve el resultado final es una elección que va a dejar heridas muy profundas y a esas vamos a añadir las divisiones de las que habló Rogelio Hernández creo que además es esta coyuntura crítica y ojalá que tengamos conciencia de eso que tendrá implicaciones muy importantes para gobernar pero también para convivir porque nos hemos descubierto mucho más autoritarios de lo que nos imaginábamos que éramos todos yo quisiera únicamente concluir diciendo que espero espero realmente de todo corazón que el IFE las instituciones electorales y nuestra creencia nuestra nuestro compromiso con los procesos electorales se salven de esta coyuntura crítica lo que si hemos podido constatar en los últimos 20 años es que las elecciones y los procesos electorales y los partidos son los mejores mecanismos para resolver los conflictos políticos son insuficientes para resolver conflictos sociales son insuficientes para resolver problemas sociales de largo alcance pero tuvimos muchos años de hegemonía partidista en los que se nos dijo que había un proyecto de nación y que no podíamos ser democráticos porque primero teníamos que resolver los problemas de la pobreza y la desigualdad ni la pobreza ni la desigualdad se resolvieron con un proyecto de nación y tampoco se resolvieron con una solución autoritaria entonces vamos a darle tiempo a la democracia para ver si nos ayuda a resolver esos problemas muchas gracias gracias